Chequea lo que es tendencia en Trending Now. Tendencia 1. Combinaciones gastronómicas. Nos cansamos de comer siempre lo mismo. Por eso ahora la moda es fusionar lo que más nos gusta. Japando es la fusión del hot dog tradicional americano con la comida japonesa. Es algo muy novedoso para el parado venezolano.